ay no deja contarte una cosa resulta que ayer y tati cantoral tuvo una entrevista con jordi rosado no es y entonces muy divertida porque qué buen sentido del humor tiene esa mujer es es no 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 sabes personajes cuando contó lo de te acuerdas que se le puso a aventar víboras y serpientes contra lucía méndez y contra jury te acuerdas y que la grabaron o sea le pasó lo mismo que a pepillo ya lucía que no decía no lo tengo en mi mente autor era el señor búscalo vale la pena el vídeo de itati bueno total de que ayer contó porque le preguntó jordi así tal cual que si era cierto que cuando trabajó con angélica ribera que todos recordamos era la telenovela sin pecado concebido este novela bastante fuerte zona por cierto y que si era cierto que se habían peleado y qué crees que confirmó y tati que sí que se pelearon pero a grito pero a gritos no viniendo a itati y la gavi bueno de la gaviota no sabía que le gustara el el de la iglesia pues que hace cuenta que se pelearon que porque estaban en el camper y que le dijo no bájate primero me maquillan a mí tú eres la villanilla y la equis primero soy yo le dijo angélica ribera y tú le dijo pues primero serás tú porque eres la esposa del productor tómalo y imagínate si esas ínfulas tenía en una telenovela cuando era la esposa del productor ahora imagínate cuando era la primera dama de me hay que le dice jordi oye y te la volviste a topar ahora que era la esposa de peña nieto y sencillo tenía miedo que me sacarán del país pero bueno había han pasado 20 años de aquel de aquel fatídico momento de pelea dice que si fue una pelea muy tremenda se dijeron muchas cosas luego como que se arreglaron después pero que si fue una pelea de las de las históricas en televisa hay para estas dos mujeres si se agarraron pues yo creo que también sea angélica se le subió no yo creo que después de la dueña y las novelas que había hecho dijo a yo ya soy bueno ahí todavía no hacía la dueña no ya había hecho ya ok pues ya se le había quedado el persona eso fue lo que contó este y sabes también que contó pues que ella no culpa a susana gonzález de lo que pasó con santa marina dice que años después cuando se topó un día dice que un día llegó al gimnasio bueno no primero tuvo un encuentro con susana cuando todavía era pareja de eduardo carmen salinas dice ella a entender que carmen salinas de liosa las junta en un evento de aventurera en una develación de placa y entonces si tati dice que es todavía no lo superaba y entonces empezó a tomar tequila tequila y la sacaron a rastras dijo y tatía ayer en la entrevista luego se vuelve a topar a susana gonzález y en un gimnasio dice que llega se da cuenta llega en la caminadora y le llega y tatín y en cuanto la vez susana dijo con permiso ya está está para la caminadora corrió ok entonces dijo y tatí creo que corrió por mí al ratito como a la media hora va al baño y que ahí estaba susana y entonces susana también otra vez se le hizo el día derecho me está persiguiendo esta mujer esto ya se iba a ir y que le dice a ti espera 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 no te vayas no hay problema no te vayas no hay problema conmigo y que empezaron a platicar y total de que susana le empezó a contar su vida le empezó a decir sabes que durante cinco años no me bajaban de la roba maridos de lo peor me quitaron trabajo me costó dinero me costó de todo y lo que explica a ti es que cuando la lo andaba ya con con susana ella ellos ya no ya nada y que de hecho dice y tatí que es muy probable que primero ella anduvo con gabriel porras y luego susana con eduardo y eso la gente no lo sabe o sea que eso es lo que explique a ti que muy probablemente dice no tengo las fechas exactas pues probablemente que yo oye pues qué honesta para conocer todo eso y luego dice que podría decir como como la de soto no y dice que a gabriel soto y gabriel porras nunca lo quiso dice y él lo sabe como que lo agarró porque es lo que hay para salir del bache entonces lo agarra como como para agarrarse de ahí no agarra la relación para hoy de aquí emocionalmente de aquí soy y entonces explica que nunca lo quiso explica que susana gonzález no fue la tercera en discordia y yo es lo que siempre digo hasta la gente que va y le ponen cosas a susana todavía después de tantos años porque hay que elevar o sea y tati no tiene bronca con ella y porque tú juan pérez o juanita rodríguez vas a tener bronca con 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 susana no el día corte nos manda un súper chat muchas gracias el día saludos hasta canadá nos manda dos dólares canadies es por supuesto y un emoji así de un bonito mandando corazoncito gracias el día rosalba calderón dice perdón perdón me van a perdonar pero juan gabriel escondió a los hijos que tuvo con las señoras de servicio eso sí estuvo horrible los de rosalba dios santo de los que escondían hijos si tú responde de hijas bueno dile perdón pues es que juan gabriel que sí es que juan gabriel le hubiera beneficiado decir que tenía hijos tú crees que hay no porque uno lo quería como era así todo mira si todo romántico normandrea dice álvaro dávila compuso temas como quinceañera la culpable brujería se la hizo a pati chapoy ay brujería fue directivo muchos años de monarcas en morelia y hoy flamante presidente de mi amado cruz azul por fin somos campeones dice normandrea después bendito sea dios ay sí nos saluda desde medellín colombia fanny galeano saluditos fanny hasta colombia como no álex y producir conocen a son ya smith dicen ver bien pues no más en la pantalla que hemos sido hermosa nada más en las novelas y se tienen bronca porque quieren nos dice no a no hablemos que si ya leí el libro de patricia reyes de espíndola no es que lo que les contaba y hace ratito que me puse a ver mujeres asesinas que ayer hay tú traes un problema o sea te arrullas en la noche oyendo a yolanda saldívar ya ya me pones a ver mujeres asesina el lenguaje corporal de yolanda y ya cayó de mi gracia hay superado el capítulo donde puse a ver yo desde las mujeres asesinas con quien crees con quien conocía méndez y en el capítulo salía patricia reyes es primera prostituta no era se llamaba cándida esperanza pero era una prostituta que tenía un gran corazón y ahí mata pues sí porque ya la tenían hasta acá del depósito no no es justificación si estás hasta acá pues te vas y ya no matas es que luego dice le cuenta su historia a aaron hernán que más descanse y usted porque es así nada pues a los 13 años me fui de la casa pues porque quería ser piruja dios eso decía así lo cuenta o sea también está llegando a tarde mujeres asesinas también yo llegué a estar de a todo el de esta y también sale ahí no sí sí también angélica vale y ahí son muy violentos esos capítulos a mí no vamos a mí el de anoche si me gustó me estás dando mucho miedo entre entre lo otro pero siempre estás viendo asesinos siempre bueno nos vamos a la segunda hora muchachos porque nos van a matar a un personaje de una telenovela vamos a hablar que de la casa de la usurpadora vamos a hablar de que sigue prófugo un actor no que más silvia navarro corona de lágrimas 2 tenemos detalles y mucho más en la segunda hora en el canal alejandro zúñiga telenovelas allá los que echamos allá los vemos los adoramos venga se venga